La Palabra Diaria Miércoles 13 de Julio del 2022 Del Libro de Isaías Así dice el Señor Ay Azur, vara de mi ira, bastón de mi furor, contra una nación impía lo envié. Lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón, su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para apiar. ¿Se embanece la hacha contra quien la ablande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneje? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios El Señor no rechaza a su pueblo Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo, más que al Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Oración personal Orar no es otra cosa que dirigirse con humildad y sencillez a Dios, como un amigo a otro con sus propias y algunas veces toscas palabras. Es en el ejercicio de esta actividad considerada por muchos como pérdida de tiempo, en donde el Hijo revela al Padre. En donde se puede llegar a conocer el amor y la plenitud de Dios, en donde el hombre encuentra el verdadero sentido de su vida. ¡Gracias!